¿Qué pasó con el servicio de taxis? Habló Noticiero 7 con Fernando Sáez de Aprotán, dando algunos números realmente importantes que los tenemos en las siguientes placas. ¿Qué dice Fernando Sáez? Que hubo 1.200 coches de taxi circulando por día en Mendoza, de igual modo ayer por caso testigo. Perfecto. 450 coches de remise recorren la provincia y lo hicieron también ayer durante todo el día, a pesar de la llegada de Uber. 350 dispuestos para la zona del Gran Mendoza y 100 en el interior. Vamos a ver qué disco con respecto a Uber. ¿Qué pasó ayer con ellos? Primera declaración textual de Fernando Sáez. Hay que esperar una semana para realizar un balance parcial. Bueno, no se quiere adelantar. Asegura que estaban a fin de mes y que hay poco trabajo para todos. Por último, termina y dice, también falta plata en la calle, por eso la gente viaja mucho menos. Y esto es lo último, lo más importante, que dijo Fernando Sáez de Aprotán, Asociación Propietarios de Taxis de Mendoza, a Noticiero 7, hace un ratito, haciendo un balance final con respecto a la situación de Uber en Mendoza. Bueno, la lectura que están haciendo los taxistas, ¿no?, de la llegada, del desembarco de las dos plataformas digitales ya funcionando en Mendoza. ¿Qué dijo Sáez? No se notó la presencia de otro servicio aquí a nivel local. Muchos habló en los días previos y dijo que nuestro trabajo fue normal en la jornada de ayer. Cuando muchos pensaban, Fede, y decíamos, con la llegada de Uber, y era el reclamo de los taxistas, van a tener menos trabajo y va a haber más reclamos y más protestas. Finalmente no fue así. ¡Gracias!